Esta idea política de hacer un informe presidencial año con año viene como una tradición dentro de las democracias. En los Estados Unidos es el Stereo de Union, que el Congreso recibe al presidente y al vicepresidente que en funciones es el líder del Congreso. En el caso de México había un informe presidencial que se hacía frente al Congreso, que desde el quinto informe de gobierno del presidente Fox hasta la fecha ya no se hace ante el Congreso. Y que, bueno, ha venido degradándose, ¿no? Pero es bueno recurrir a la historia y con ello el querido Carlos González Gamio, a quien saludo con gusto esta mañana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pedro, querido, ¿cómo estás? Muy feliz día 3 de septiembre. O dos, ¿verdad? Apenas dos. Dos, tío, ya te me estás pasando para el viernes, no sé. Tengo que terminar el 2020, hombre. Cada 24 horas las veo como si fueran 36. Pues sí, efectivamente. Ayer quise hablar de los informes presidenciales porque ayer se llevó a cabo una mañanera más. Yo le llamo mañanera porque fue más mañanera que informe. Sí. Queremos informe más breve, Pedro, que ha dado un primer mandatario. 45 minutos. Ahorita vamos a platicar del más largo que lo dio, nada menos que a Bernardo Rodríguez. Siete horas para loarse y alabarse a sí mismo, ¿no? Porque finalmente, Pedro, primero que nada, buenos días a nuestro numerosísimo auditorio de México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía. Y desde luego a ti, Pedro, y a todos nuestros colaboradores. Pues mira, tú sabes, porque además eres testigo de la historia, que es un día de fiesta para destacar las hazañas y las proezas del primer mandatario en turno. Esto es lo que es el informe de lo que se ha convertido, ¿no? Y en realidad, un poquito haciendo una breve historia, en 1824 se decretó que el primer mandatario tenía que dar un informe a la nación de sus logros, de lo que faltaba, de lo que sobraba, de lo que se tenía que hacer. Y de esta forma, nuestro primer presidente, José Guadalupe Victoria, general Victoria, aquel primero de enero de 1825, destacaba que, bueno, a pesar de las penurias económicas por las que había pasado la patria después de una sangriente guerra de independencia, pues lograba, bueno, y de un imperio fallido, que había sido el de Agustín Vitorvide, que se lograba finalmente vestir, armar y aumentar el ejército y pagar a los soldados sueldos atrasados y pagar a los empleados de la administración también, pues, sus sueldos, que había muchos que traían sueldos atrasados, ¿no? Bueno, esto fue en 1825, oficialmente el primer informe que dio un presidente. Ya sucesivamente los daban, pero cuando ellos querían más o menos, podía ser en mayo, en abril, fue Venustiano Carranza el que decretó que fuera el primero de septiembre y el 15, bueno, pues, se dio el grito y lo que quieras y todo eso, ¿no? Pero, bueno, Benito Juárez, por su parte, el 31 de mayo del 62, 1862, aseguraba que su pueblo apoyaba el orden legal y que emanaba de la Constitución de 1857. Ya posteriormente, mira, podemos hablar de informes, porque había agentes que le encantaba dar informes para echarse muchas porras. Ahí tenemos el caso de Porfirio Díaz, que dio nada más 61 informes. Él no estuvo 61 años al frente de la silla imperial, pero sí, seguramente hubo años en los que dio dos informes por año. Le preparó su informe a su brazo derecho, que era su compadre Manuel González, que era muy pispireto, y pues no tenía mucho que decir, porque realmente el que gobernaba pues era Porfirio Díaz. Estaba Manuel González al frente de la presidencia, pero pues no era el que gobernaba, ¿no? Después de estos 61 informes, podemos hablar del informe que dio el presidente Adolfo Felipe de la Huerta, Adolfo de la Huerta en 1920, que fue el primero en trasladarse en un vehículo de gasolina al Congreso de la Unión a dar su informe. Otros datos curiosos podemos hablar, por ejemplo, de que el… Ah, bueno, lo que te comentaba yo, Abelardo Rodríguez, fue el informe más largo que se ha dado, que duró poquito más de siete horas, sin tener mucho que decir, la verdad, porque pues no iba a decir que era dueño de casinos, ¿verdad? En 1936, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas fue el primero en transmitir un informe completito, que duró casi cinco o seis horas, completamente transmitido en radio. Así mismo, ¿sabes quién fue el primero en dar su informe en la televisión? Yo creo que ya habíamos nacido, pues estaban muchos… Miguel Alemán. Miguel Alemán, exactamente, en 1952 dio su informe en Canal 4 y se transmitió por televisión. Bueno, después de eso, mira, te quiero decir que el primer presidente que reconoció alguna cuestión que no le había salido de todo bien fue Díaz Ordaz, que aceptó su participación en la masacre de Tlatelolco del 68 en su último informe. Después de esto, podemos decir que el presidente López Portillo, por ejemplo, que te acuerdas que lloró por no haberle dado al pueblo lo necesario y haberlo sacado de su postulación económica. Y pegó fuertísimo ahí en el estrado y todo eso, emitió unas cuantas lágrimas. Y además, ese informe fue el récord en toda la historia de los informes presenciales, que en haber registrado 40 interpelaciones durante su informe, por más ovaciones que recibió, 40 veces tuvo que parar para recibir aplausos y loas de todos los lambiscones que estaban ahí. ¿Te acuerdas que nacionalizó a la banca? Sí. Además que especificó que no era una nacionalización, era una estatización. Estatización. Sí, la figura que utilizó. Y había ahí algunos banqueros que en el momento en que escucharon esto, ya sabían lo que iba a pasar, se enteraron esa mañana, y cuando escucharon esto, se levantaron y se salieron indignados del recinto legislativo. Tiene razón, encabezados por Carlos Avedrop. Carlos Avedrop, Dávila, que era el dueño del banco El Atlántico. Atlántico, tienes toda la razón, Pedro. Fíjate, exactamente, y de la gente del gobierno, el único que renunció, que tuvo los pantalones para usar, fue Adrián Ayuz, que me parece que era director del Banco de Comercio Exterior. ¿Primera vez sido director de Pemex y después director del Banco de Comercio Exterior? No, el hijo fue director de Pemex. Ah, sí. Tienes toda la razón. Él tenía a Malula Ayuz, que era muy capaz y estuvo en la política también. Después a Miguel de la Madrid, ¿te acuerdas que lo interrumpió terriblemente Porfirio Muñoz Ledo? Fue el primer informe que era interrumpido por un agente de peso, ¿no? Porque además a los informes iban todo lo que brille y vale de la banca, de la industria, ¿te acuerdas? Obviamente todos los políticos. Entonces, lo quiso hacer quedaron ridículo Porfirio y total que no pasó nada, porque estaba en contra de la nominación de Carlos Salinas. Después Vicente Fox fue no solo el primer presidente de la historia que dio un discurso y que no era del PRI, sino que además fue el último presidente en dirigir un mensaje ante el Congreso de la Unión. Sí. Y después ya, pues, Calderón fue el único presidente que no pudo emitir su informe a la nación en el Congreso, en la máxima tribuna. ¿Te acuerdas? Sí. Porque del escándalo que le armaron ahí, pues, la gente de izquierda, del PRD, fue el único presidente que no ha dado. Llevó su discurso y se fue por peteneras, ¿no? Y bueno, ya Peña Nieto fue, en su quinto importe, regresó al formato original. Pero esto de las interpelaciones, yo me acuerdo platicando con ese viejo encantador, hace muchas veces antes de que muriera, que fue diputado representante de los actores ante el Congreso de la Unión, que fue diputado, Roberto Gabaldón, platicaba que un panista, me parece que fue Pablo Emilio Madero o alguno de estos viejos panistas, se paró a interpelar a López Mateos y de repente sintió un cañón helado en la nuca, era el general Ortiz Ávila que le dijo, donde tú se te ocurra interrumpir al presidente y aquí te quedas. Y entonces, pobre hombre, imagínate, le dieron ganas de ir al baño y ya no pudo, se quedó calladito. Así se le gastaba. Ahora, de esas épocas, estuve recordando hace unos días que tú mencionaste a un diputado mesueiro. Sí, sí, en la vieja Cámara de Diputados, que dijo, y ante los alegatos, mi único argumento que me resta por decir, desenfundó una pistola, se la puso en la barbilla y se pegó un plomazo. Y desde entonces hubo un decreto en el que se prohibía que los legisladores entraran armados a la Cámara de Diputados. Sí, oye, pero es que después del asesinato, ¿te acuerdas que en otro informe, el primer informe, perdón, el último informe de Carlos Salinas de Gortari, donde inicia hablando de tragedias, porque fue el informe en 1994, cuando el ejército zapatista de la Universidad Nacional declaró la guerra al país, ahí en los Santos de Chiapas, eso lo dice Salinas, y después se sigue con el 23 de marzo, cuando asesinaron a Colosio. Sí, asesinaron a Colosio, asesinaron al Cardenal Posadas Ocampo, asesinaron a José Francisco Ruiz Macié, y con esto vino, bueno, acabó aquello en aquella huelga de hambre, que es la huelga de hambre más corta en la historia de la humanidad, cuando Carlos Salinas de Gortari en Agualeguas se declaró en huelga de hambre, huelga que duró, pues más o menos del desayuno a la comida. Gracias, mi querido Carlos.